Estos pichones han estado aquí por menos de un mes. Aproximadamente para a principios del 2025. Estos pichones van a estar poniendo sus primeros huevitos. Produciendo sus primeros bebés. Estos pichones han estado en este cubo por menos de un mes. Desde el principio o final de este año. El principio de 2025. Estos van a estar poniendo sus primeros bebés. Sus primeros bebés. Como pueden ver aquí, es un cubo, es un joven joven. Es probablemente 20 a 28 días. Tengo que salir de aquí. Porque los otros bebés son más viejos. Este pichón, amigos y amigas, que está aquí, tiene entre 20 y 28 días. Todavía tengo que sacarlo de aquí. Porque estos otros pichones que pueden ver aquí, son más grandes. Ya tienen como unas 6, de 6 a 8 semanas. Y como pueden ver, ya están más grandes. Algunos ya vuelan. Y como pueden ver, algunos de ellos ya flan. Están capaces de beber agua por sí mismos. Algunos ya pueden tomar agua por sí mismos. Están capaces de beber. Están capaces.